El cubo de pedal de Flatback Plus es algo más que un cubo. El Flatback Plus ahorra espacio y encaja perfectamente contra la pared o en un mueble de cocina. El pedal puede accionarse fácilmente y la bisagra inteligente abre la tapa sin tocar la pared. La tapa se cierra lentamente y en silencio. La amplia abertura permite la fácil eliminación de desperdicios sin derramar nada. La tapa permanece abierta cuando se abre manualmente, lo que facilita el vaciado del cubo. El cubo interior se puede colocar en una posición más ergonómica, elevado, para cambiar las bolsas con mayor facilidad. Las bolsas Perfect Bit de Bravantia están codificadas por colores. Comprueba el código del color en el interior del cubo Bravantia para asegurarte de que siempre sean del tamaño adecuado. Para este cubo Flatback Plus utiliza bolsas Perfect Fit de Bravantia de tamaño O con útil autocierre. Las bolsas se pueden ocultar fácilmente y las asas quedarán accesibles. Estas asas se pueden utilizar también para limpiar el cubo interior de plástico extraíble. Mueve el cubo de pedal con la correa de agarre suave que no ocupa ningún espacio adicional. La base de plástico evita dañar el suelo. El Flatback Plus tiene una gran capacidad de 30 litros. Tiene una anchura de 37 centímetros, 32 centímetros de profundidad y 66 centímetros de altura cuando está cerrado. Cuando se abre tiene una altura de 88 centímetros. El Flatback Plus está disponible en varios colores y tamaños. Está diseñado para usarse a diario y viene con una garantía de 10 años de Bravantia y servicio de mantenimiento. El Abolador El abolador El abolador El Agведador El Abolador El A El Abolador El Abolador El legitimacy semija